Vale, tres, dos, uno... ¡Hola, gentecilla! Aquí soy Sin Master por un nuevo vídeo. Opinión sobre anime, más bien sobre película. Kimi no Nawa. Resumen rápido, la película es preciosa. En vez de dar la vez, el corazón se te acelera y las neuronas te explotan prácticamente en cada cambio de escena. Sorprende en muchos aspectos. La trama da varios giros que te dejan un poco descolocado y se disfruta un montón. Yo la disfruté, se han sentado dos horas en un Burger King, ¿vale? Comiendo patatas con mi mejor amiga. Película preciosa. Personajes bastante buenos. La animación es un poquito rara. No sé, no estoy acostumbrado a ver ese tipo de animación, pero así es bonita, muy bonita. Y hasta aquí el resumen rápido. ¿Por qué? Porque... Voy a pasar directamente a su spoiler. Si no la habéis visto, os aconsejo simplemente verla. Si no os queréis... Los spoilers que voy a comentar, ¿vale? Son críticas. Se basa el 90% en críticas. ¿Por qué? El argumento tiene errores y fallos. Si no queréis que os joda en la experiencia bonita, por favor, no veáis los spoilers. No veáis la parte que va a venir ahora. Si no habéis visto la película, todavía menos. Por favor, disfrutadla primero y luego ya si eso que se... Que se os joda un poco la visión bonita. Pero bueno, vamos a pasar directamente a ello. A partir de ahora toca... Spoilers. Que bonito el argumento, ¿verdad? Los dos chicos... Bueno, el chico y la chica. Que se cambian de cuerpo de vez en cuando, sin saber por qué ni cómo. Sin saber por qué ni cómo. Sin saber por qué ni cómo. Primer fallo del argumento, que soy un mago, ¿no? ¡Y magia! ¡Uuuh! Es algo magicoso. La única explicación que dan en toda la película es que... Los antepasados de la chica también podían hacer eso. ¿Pero por qué? ¿Es por el cometa? ¿Es por... ¿Un mago? ¿Un virus? ¿Es porque hay demasiada droga en el pueblo? ¿Por qué sí? Bien, vale. Primer argumento. Una película en la que se basa prácticamente toda. Pula magia que no sabemos por qué. Pero bueno. Digamos que es parte del misterio. Del misterio. No hay nada sobre personajes, ¿vale? No me interesa hablar ni de Misuha, ni de Taki, ni de ninguno de sus amigos, ni familiares. ¿Por qué? No lo veo necesario. Si queréis ver la película y disfrutadla adelante. Si no... Es que no veo necesario hablar de ellos. ¿Por qué? Porque los fallos del argumento llaman más. Todos podemos ver cómo son. Y su evolución a lo largo de la serie. Y todo lo que hacen. Pero... Hay dos años de diferencia. En sus vidas. Yo cojo el móvil, ¿vale? Yo cojo el móvil. Me meto en un calendario. Ellos tenían un diario, un calendario. Y mira lo primero que aparece arriba. 2017. En grande. Igual que si me llora fecha. Si por algo casual me meto sin querer en ajustes de fecha llora. Es la fecha llora 2017. Es imposible que en todo el tiempo de cambiar de cuerpo ni una sola vez. Ni en noticias. Ni en radio. Ni en periódicos. En periódicos. Es que por una vez sin un periódico tienes que haberlo visto. En ningún momento mirar el año. ¿En serio? No es que haya sido un día y por tanto no haces el tiempo. Es que ha sido varias veces. Muchas veces. Y en ningún momento se dan cuenta del año de que... Espera, estoy tres años en el futuro. O espera, estoy tres años en el pasado. Algo raro pasa, ¿no? Ya para empezar eso me parece muy extraño. Ahora sí podría decirme. Venga, vale. Te acepto si me dices que no se han dado cuenta de mirarlo. O lo han visto pero ni han caído en la cuenta. ¿Sabes qué? Te lo acepto. Ahora. ¿Qué mago hace que todos los mensajes que tenía en el móvil del diario del chico por parte de la chica desaparezcan porque sí? En el justo instante y momento en el que descubre que la chica vivió y murió hace tres años. En ese justo instante. Ni antes ni después desaparece. En ese mismo instante en el que necesita esa prueba de que realmente ha existido y ha ocurrido lo que ha ocurrido. En ese justo instante se borran. ¿En serio? En todo el tiempo en que se han estado cambiando de cuerpo en ningún momento se olvidan del nombre. ¿Por qué de repente se olvidan del nombre a partir de ahí? Porque entiendo que la primera vez cuando cae un meteorito y muere la chica ya no se le puede volver a cambiar de cuerpo porque la chica está muerta. Pero si la salva y la chica sigue viva ¿por qué ya no se cambian más de cuerpo? No puede ser por la órbita del cometa porque sabemos que los antepasados, la madre y la abuela y todo eso también cambiaban de cuerpo con otras personas y el cometa no estaba en órbita todavía cerca de la Tierra. Por lo tanto no es una explicación aceptable. ¿Por qué entonces? Has estado viviendo en el cuerpo de otra persona varios días durante un tiempo que te lo debes de saber de memoria, sobre todo Taki, te debes de saber de memoria el cuerpo de la Tierra. ¿Eh? 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 El que haya visto la película lo entenderás y no lo habéis visto y estáis aquí mal? Creo, mal hecho. Tenías verla primero. Y me está diciendo que la ves. Sabes que la estás reconociendo porque con las caras al final de la película se están reconociendo. Estoy seguro de que conozco a esa persona y mi corazón quiere andar con ella. ¿Sabes qué me va a pasar? Dos o tres veces. ¿Y no te recuerda nada? ¿Ese lazo que lleva en el pelo con esa cubierta no te recuerda? ¿Esa pulsera que has tenido tres putos años y que da tu objeto de la suerte y que lo querías un montón? ¿En serio? Podría incluso llegar a entender que los mensajes en el móvil desaparecieran, pero... El chico escribió notas en el cuaderno de una chica. ¿Es tú seguro que la chica igual en un cuaderno o algo del tío? ¿También está desaparecido? ¿En serio? ¿En serio viendo los dibujos y donde te despiertas no eres capaz de recordar nada de lo que ha pasado, Taki? ¿De verdad? La película se basa en... Es preciosa porque te obligamos a que lo veas como algo precioso. Obligamos a los personajes a crear un ambiente bonito. Obligamos al argumento a ser bonito. Interrupción, mi padre ha venido a decirme que nos tenemos que ir. Ya sé, nos tenemos que ir. Papá, estoy al tanto de la hora. Pero bueno, a ver. Como me va diciendo, el argumento es forzado. Bonito, pero forzado. Precioso, pero forzado. Te metes en un montón de situaciones que si las miras simplemente sin pensar en ellas, dices... Oh, qué bonito. Oh, qué pena. Oh, qué dolor de corazón. Pero en cuanto intentas dar vueltas, dices... ¿Por qué? No tiene sentido ninguno. Simplemente porque sí. ¿Por qué? Entonces, si os reconocéis, ¿por qué tú la chica? ¿Por qué la chica? Hay que... Bueno, no, claro. La chica no se explicaron, pero al chico sí. Y estoy seguro que la abuela después de lo que ocurrió habló también con la... Con mi suja con la chica. En serio me decís... Oye, espérame, eso no es un montón. ¿Y si cambiábamos de cuerpo? Esto no suena, esto también. Nuestros colegas pueden corroborar que pasaba algo así. ¡No! Se olvidan de todo de forma obligada. Forzada. Todo desaparece para ayudar a la trama a ser bonita. No que la trama sea bonita porque ocurre. Sino que para que ocurra... O sea, para que sea bonita tiene que ocurrir. No porque ocurres bonita, sino que... Para que sea bonita ocurres. No es lo mismo, ¿vale? A mí se me puede caer un boli y puedo estar... Puedo sorprenderme porque se me ha caído el boli. Pero si yo tiro el boli para sorprenderme... No es lo mismo. La reacción no va a ser la misma. Si yo grabo un vídeo... Se me cae... ¡Oh! Se me ha caído. ¿A qué es falso? Es muy falso. Porque lo he soltado a propósito. Esa cosa es que se me cayera o lo que sea. O como ha pasado que mi padre de mala puerta... Me ha sorprendido porque... Ha sido algo imprevisto de cierta manera. Pero en Kimi no en agua no. Es todo muy... Para los personajes siempre listo, pero para ti no. Para el argumento no. Está todo forzado en... Todos los sentidos. Desaparecen cosas por arte de magia. Se olvidan por arte de magia. O sea, tienes los dibujos. Tienes los textos. Tienes... Cosas que te pueden contar tus amigos. ¿Dónde queda todo eso? Simplemente desaparece. Los amigos también se olvidan de todo lo que ha pasado. Jamás se vuelve a comentar. ¿Te acuerdas cuando pasaba esto y esas notas en tu cuaderno? Es cierto, yo cambiaba el sitio con alguien. Es cierto, yo cambiaba el sitio con Taki que me escribió Te Amo en la mano. ¿Sabes qué? Viene a Tokio a buscarlo. Espera, estoy en Tokio. ¿Del chico? Tiene el móvil. Tiene el número de móvil. ¿No intenta volver a llamarla? O sea... Uy, esa persona me suena de algo. No me suena. Voy a tratar de llamarla. Hola, su Taki. Otaki, espera. De repente me acuerdo de todo porque me has llamado y obviamente debería acordarme. Pero no. Solo porque... Magia. Porque hay... El meteorito es Dios e intenta hacer cosas raras en la Tierra. El meteorito es Arceus y otra vez está haciendo las suyas también. El meteorito es un Gremlin. Es un... ¿Mikimaos? ¿Con poderes magicosos? Simplemente no le veo sentido a nada de lo que ocurre. Yo cuando vi la película por primera vez dije... Es preciosa. Pero cuando la estuve viendo por segunda vez con mi mejor amiga. Porque yo no la vi entera. Vi una parte hasta hora 30 casi en final. Pero no llegué a verlo entero. No llegué a ver el desenlace. Lo vi luego. Cuando vi a ver toda la parte dije... Dije... Me di cuenta, ¿no? Digo... No tiene sentido. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, los mensajes de móvil que desaparecen de repente... Eso dije... Esto no tiene sentido desde el primer momento en que lo vi. O sea, es un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen? Igual que los textos. O sea... ¿Cómo desaparecen? ¿Se autoborran mágicamente? El colegio estaba intacto. Al colegio no llegó la exposición. Lo que significa que los cuadernos que están en los taquilleros deberían estar también intactos. Y si me dices que igualmente se lo lleva a casa... Los dibujos del chico lo están. Y alguna nota habrá en los cuadros del chico también seguro. Al fin y al cabo volvemos al mismo. Ha sido muy forzado. Si ves la película sin más... Es preciosa. Y le falta algo al final. Le falta una simple imagen de todo el grupo de amigos... De él y de ella. Juntos tomando algo. Pones eso al final y... Bastantes esas lágrimas por todos lados. Pero sigue siendo forzado. Igual que cierta cosa en Anohana. Que en todo el anime es perfecto. Pero al final la cagan porque fuerzan algo. El que la ha visto creo que se dará cuenta ahora al darle un poco vueltas de a qué me refiero. Es forzado. Por el bien del argumento fuerzas algo. Y justamente por eso si luego lo piensas... La has cagado. Pero bueno. Resumen. La película es buena. Es muy buena. El argumento es muy bueno. Las bases del argumento son muy malas. Pero ¿qué se debe hacer? No todo se puede hacer perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.